Una pregunta para Corazón Azulgrana. Circula por internet un video de una canción que le hiciste a Rosario Central. La gente de San Lorenzo... Sí. Eso fue algo que surgió de gente en Rosario. Y que Negro Fontanarosa me terminó convenciendo para... Como es que le hiciste una canción... A ver, gente que no se dedicaba a eso. Para hacer algo y recaudar fondos para el oficio de huérfano. Con el cariño de la gente de San Lorenzo, ¿te gustaría hacer una canción para el ciclón? No, no, no. No, 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 no. No, gracias, Patón.